El 28 de junio se realizó una marcha en la ciudad de Córdoba. Muchos ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones de la provincia se movilizaron para manifestar su preocupación por la nueva ley de bosque que atenta contra el monte nativo. Empezamos con la celda y venimos de Sol Si Puedes con una agrupación que se llama Asamblea Casa Común que fue formada por vecinos justamente para defender todo el verde y el bosque nativo de Sol Si Puedes. Soy Sebastián, somos de la Reserva Bamba. Venimos de la Calera y vamos a defender el bosque. Venimos desde Ambovia, Mancay, Villa Caldel, Valle Calamuchita. Pusimos un poco de plata entre todos, contratamos un micro y le venimos acá a la marcha. En la última asamblea se decidió llevar aromáticas, medicinales, en un ramito atados con lanas roja y negra que representan a la etnia de los comerchingones. Y lo decidimos para entregar a la gente durante el transcurso de la marcha como una forma también de concientización de que no es solamente el árbol como nos quieren hacer creer el bosque, sino que el sotobosque y todos los otros intangibles que tiene el bosque son importantes, tanto como el árbol. Mi nombre es Juan Diviso, soy de las asambleas de autoconvocado de La Paz y Luchaba. Y bueno, formamos parte de la Coordinadora Ambiental detrás de la Sierra, que a su vez pertenece a la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que es lo que nos nuclea a toda la provincia. Y que somos los que organizamos esta marcha. Bueno, estamos acá porque la legislatura, el gobierno de la provincia de Córdoba, Unión por Córdoba, a través de la legislatura, está promoviendo un proyecto de ley que es el 20.808. Ese proyecto de ley es anticonstitucional y va en contra de la preservación del ambiente que es por lo que estamos acá presentes. Esto en un momento parecería que se habla nada más que de una cobertura vegetal, pero realmente se habla de algo mucho más importante. Acá se le da uso al suelo y ese suelo determina economías. Por eso los intereses de Cartés, del agronegocio, que quieren llevar adelante este proyecto de ley para poder agarrar y seguir avanzando sobre el territorio. La movilización culminó en la Plaza San Martín, donde hubo un festival con música, teatro y baile. Los manifestantes reclaman que se archive la nueva ley de bosque, ya que la misma propone supervivencia y conservación. Se borra la biodiversidad. Reduce un 33% del monto de las multas para desmontes ilegales. Invade territorios de reservas y comunidades indígenas. Viola la ley 10.208 de política ambiental y participación ciudadana. Aumentan las inundaciones, sequías, plagas. Peligra la polinización. Permite actividades mineras en pleno bosque nativo. Decreto 170 quedará derogado y por ende se permitirá el uso de químicos y fuego para desmontar. ¡Soy el monte que mancha! 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 ¡Soy el monte que mancha!